Quisiera tenerte aquí a mi lado y revelarte porque te he estado llamando Con tu sonrisa que es adictiva y esa dulce voz que a mi me fascina Quisiera saber lo que se siente que yo pase un segundo por tu mente No digo más, voy a planear la estrategia de poderte enamorar Es especial esto que siento y con hechos te lo voy a comprobar Me atrevo a decirte que en mi vida eres la mujer que a mi me fascina Tienes la combinación perfecta y yo quiero que seas más que mi amiga No digo más, voy a planear la estrategia de poderte enamorar Es especial esto que siento y con hechos te lo voy a comprobar No digo más, voy a planear la estrategia de poderte enamorar Es especial esto que siento y con hechos te lo voy a comprobar No digo más, voy a planear la estrategia de poderte enamorar No digo más, voy a planear la estrategia de poderte enamorar